Gracias por sintonizar el subvídeo del Moscardón. Estamos a una semana de que comienza el ciclo escolar 2020-2021 y si no tengo mal el dato, las televisoras que participarán en este ejercicio educativo ya deben de tener listas sus plataformas multiprogramación para enviar la señal a todo el país y garantizar de esta manera que ningún niño se quede sin clases. Pero me asaltan algunas dudas respecto de este ejercicio. Primero, los planes y programas de estudios avalados por la Secretaría de Educación Pública ya fueron consensuados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. ¿Los profesores de todo el país ya saben cuál será su rol en estas transmisiones? ¿Cómo la Secretaría de Educación Pública va a garantizar que los profesores cumplan con sus horarios de trabajo, con sus avances programáticos, con su sistema de evaluación? ¿Cómo controlará la SEP el pago de profesores que no tendrán que asistir a un aula y trabajar desde sus casas? Segundo, en el asunto específico de la programación de las televisoras comerciales, se supone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que es quien las regula, tendrá que autorizar la multiprogramación en canales alternos para que esas televisoras comerciales no cambien su parrilla programática, donde se incluye publicidad y de esa manera no afectar los ingresos de las mismas. Así, tendremos, por ejemplo, un canal de Televisa, el 5.1, transmitiendo su programación habitual sin cambiar el parrillaje, y un 5.2, transmitiendo todo el día el proyecto de televisión educativa. ¿Ya le avisaron a los alumnos, a los padres de familia y a los profesores que será en canales alternos y no en los canales normales? Tercero, ¿qué papel jugarán las televisoras públicas que conforman la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, que son las que, por hecho y por derecho, deberían de ser no solo las encargadas de transmitir estos contenidos, sino también las beneficiarias de los más de 450 millones de pesos que costará dicha transmisión? Las televisoras comerciales costarán bastante dinero del erario, mientras que las televisoras públicas que no son lucrativas y tienen presencia en todo el territorio nacional, como por ejemplo el canal 22, el canal ANS, el SPR, que es el canal 14, las televisoras comerciales no producirán los contenidos. Eso es un costo que asume el Estado mexicano a través de televisión educativa. Solo transmitirán los contenidos sin afectar sus parrillas programáticas, sus parrillas de contenido. Cuarto, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que es la disidencia magisterial y que aglutina entre sus filas a más de 170 mil profesores en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán principalmente, ellos han manifestado que no creen en este proyecto de clases por televisión y han externado que una televisión en una comunidad rural de esos estados donde tienen presencia es un lugo, por lo que la estrategia del gobierno federal de impartir clases por televisión es solo una ocurrencia. Me asaltan esas dudas y debo de confesar que he sido un crítico contumaz de la CENTE, pero sobre todo de su origen aquí en Oaxaca, que es la sección 22, y donde se aglutina la mayoría de la disidencia magisterial porque sus luchas siempre han sido por motivos de prebendas laborales y no por un asunto de desarrollo educativo. Pero en esta ocasión la CENTE ha dicho que sin importar qué piense la CEP, ellos estarán en las comunidades rurales de los estados donde tienen presencia y llevarán hasta sus alumnos copias fotostáticas que ellos mismos distribuirán, supervisarán y evaluarán lo que me parece un acierto si tomamos en cuenta que en esas comunidades rurales las familias tal vez no tengan un televisor y si lo tienen, los tiempos de uso deben de estar divididos entre las preferencias de cada miembro de la familia, no solamente a uso exclusivo de un solo niño. Y si hay varios niños en la familia que deben de tomar más clases, pues se convierte en un problema de mayor envergadura. La propuesta de la CENTE es interesante no solo por lo que plantea, sino porque son los profesores rurales los que conocen las necesidades de los niños en las comunidades. A esos profesores los conoce el pueblo entero y la mayoría de los casos les tienen confianza. Conocen personalmente a los padres de familia con los que se pueden coordinar para tener una mejor atención al alumnado en sus casas y no en las aulas. Solo en Oaxaca hay 570 municipios, 14 mil comunidades, 16 grupos étnicos con 200 variantes dialectales. Así que satisfacer las necesidades de todo tipo en un continente como los de Oaxaca no es sencillo y mucho menos en asuntos de la educación. No es lo mismo llevarle clases por televisión a un niño de la Gustavo Amadero que a uno de Yoncuna, que es el municipio más pobre de Oaxaca y de México. Muchas gracias.